En este especial dedicado a todas las madres, en Nexo nos vinimos hasta Atenas para conocer a un personaje muy representativo de la maternidad. Ella es María Eugenia Madrigal, a quien aquí la mayoría conoce como Marujita. Y desde este cantón alajuelense, les invito a que nos acompañe a conocer la historia de esta valiosísima mujer. Marujita es una enfermera obstetra que en sus 50 años de trayectoria ha dado importantes aportes en materia de salud a los atenienses. Sus manos han atendido más de 36 mil partos exitosos, por lo que en Atenas casi ninguna mujer da luz sin al menos consultar con Marujita. Siempre me ha ido muy bien atendiendo partos, porque yo hago partos, yo he hecho partos, bueno ahí en la maternidad, duró 15 años esa maternidad. Y después he hecho en las casas, en las trojas, cuando vienen los cogedores de café, en las ambulancias, en los carros, bueno en todo lugar donde se presenta el parto ahí lo atiendo. Pero siempre me ha ido bien, Dios me ha protegido, que siempre me ha ido bien en los partos que he hecho. Yo me acuerdo que cuando ella trabajaba aquí, las personas venían a mejorarse, las señoras, y antes de pasar para el hospital pasaban de ella, y ella sin ultrasonidos ni nada, les daba el que les iban a regalar a los bebés, fuera mujer, fuera hombre o gemelos. Ella fue muy buena con todo el mundo, ella nos atendía a todo el mundo, y para todos los chiquitos me atendió, y a mucha gente aquí, a todo el mundo, y fue una belleza persona. Marujita ha atendido partos a cualquier hora y en cualquier lugar de Atenas. Además, su labor se extiende a la fundación de la mayoría de centros de salud de esta comunidad. Estos logros y su incondicional ayuda la han hecho acreedora del aprecio de la comunidad, y no en vano es llamada la Madre Teresa de Atenas. Vea, además de que hice comités aquí para todo, para el taller de discapacitados, para el centro de nutrición. Mi mamá, aquí en Atenas, puede decir que ha traído al mundo casi todo el pueblo, y sí, todo el mundo la conoce. A pesar de que no es de aquí, de Atenas, y la gente la conoce como la mamá de Atenas. Y mi mamá, yo no sé, y se ve que tiene mucho carisma, que le gusta eso, de correr, no le gusta ver el sufrimiento en las personas. Y entonces, la gente le va tomando mucho cariño, y a punto de que cuando uno llega, hay hijo Marujita, todo el mundo lo reconoce por hijo Marujita. Ella nos ha ayudado siempre en la clínica con las diferentes actividades, y también después de que se pensionó, ella ha trabajado en comisiones con la clínica, como líder comunal, ella ha atendido el parto de la mayoría, casi que en todas las familias hay un ateniense que ha nacido atendido por Marujita. Esta madre de cinco hijos varones experimentó muchos partos antes de su primer embarazo. Seguro usted tiene que hacerle cesárea, porque el chiquito es muy grande, entonces, y usted es muy chiquitica. Entonces le digo yo, ah, bueno, pero yo no quería que el parto mío fuera por cesárea para saber qué sentían las señoras en un parto, si yo atendía tantas, ¿verdad? Entonces, cuando se me llegó la hora, yo me fui a la maternidad, ahí, aquí mismo, en Atenas. A las tres de la mañana me dice el doctor que había, y usted va a ver qué mandarla, porque el doctor Cortés dijo que usted era de cesárea. Digo, no, déjeme aquí otro poquito, yo aguanto otro poquito. Le digo, yo sé que sí lo puedo tener. Y de verdad, como a las tres de la mañana, nació el bebé, el mayor que tengo yo, lo más bien. Y tuve cinco varones, todo lo más bien. No tuve problemas con ninguno. Y así es que pude saborear lo que cada señora sentía en su parto, ¿verdad? Aunque María Eugenia Madrigal nació en Curridabad, en Atenas es tan conocida que una de las calles de esta ciudad lleva su nombre. Bueno, para mí Marujita es un excelente profesional, digna de admirar y todo un ejemplo a seguir, ¿verdad? Porque, bueno, ya decíamos que hubiera otras Marujitas, pero es muy difícil ser como ella es, porque ya se ha entregado de lleno por completo a la salud del cantón. Es una persona que no le interesa el dinero, que siempre le interesó más el dolor de las personas que aquí estuviera, que no puede ser en dolor a dinero. Porque mi mamá, si ella se dedicara a hacer dinero con lo que hace, yo estuviera millonaria. Pero ella nunca, ella siempre, ah, no puede pagar, no importa, tranquila, ya pasó. Es que el problema era primero aliviar y después lo demás.